A mí me cuesta mucho trabajo entender esto, porque ¿cómo te puede dar vergüenza? ¿Qué tal si el chavo dice, no, pues tengo un chingo de ganas de ver a mi novia, pero no traigo dinero? No mames, tengo un cupón 2x1, vámonos, no hay pedo. ¿Y tú te puedes decir que te da vergüenza? Güey, has de tener un chingo de feria, ¿no? ¿Por qué no la invitas tú? Ah, no, porque las señoritas, no sé qué pendejada tienen ahorita en la cabeza de que, pues si quiere, que él pague, o si no trae carro, no quiero, si esto no, si esto es lo otro. Para todo ponen peros, güey, cuando no saben cuánto cuestan las cosas, ganarse 100, 200, 300 pesos es chingarle. Y sí, puede que tú estiras la mano y te den las cosas, o sea, pero neta espero que un día entiendas el valor y el sacrificio que hace un muchacho por verte, güey, porque es Uber o es gasolina, es la salida, lo que se le antoje a la niña. Entonces, que no te dé vergüenza, vergüenza es estresada.